¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y en este video te voy a decir cómo ser un productor musical exitoso, así que quédate, no te vayas Estás escuchando a Fren Salazar y sus arreglos de Poca M Así es mis amigos, bienvenidos a otro video vlog Hoy no tenemos tutorial, hoy tenemos un tema muy interesante para todos los que empiezan a producir música los que quieren meterse en el business, el negocio de hacer música, arreglos musicales, producir para alguien más y pues quisiera hablar un poquito de lo que es un productor musical pero antes que nada pues si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas dejes un grandioso y exquisito like aquí en este video y en todos los videos que mires y por supuesto si me quieres seguir en mis redes sociales, Facebook, Arreglos de Poca M Instagram, Arreglos de Poca M, estaré subiendo por ahí fotos de vez en cuando y por supuesto ahorita estamos en una campaña de hacer videos todos los días, los días que se puedan y por supuesto los estamos subiendo a las 4 de la tarde, en tiempo de Estados Unidos para que no te pierdas ningún video de aquí de Arreglos de Poca M que los estamos haciendo diariamente para que estés más al tanto de lo que estamos haciendo aquí en Arreglos de Poca M Ok pues vamos al tema, al tema de cómo ser un productor exitoso al principio cuando iniciamos en este mundo de lo que es producir música pues queremos dedicarnos 100% a lo que es hacer música, producir música pero realmente pues es un poco difícil, un poco difícil al principio ¿por qué? porque pues no tienes los contactos, no tienes la clientela, no tienes el reconocimiento pues que te conozca gente de lo que es tu trabajo entonces es un poquito difícil al principio para empezar una carrera como productor musical es un poquito difícil pero no imposible, o sea como siempre les digo hay que ser dragones hay que ser un dragón en esta vida, echarle ganas con todas las fuerzas para salir adelante en lo que queremos al principio cuando yo me inicié como productor musical tuve unas rachas un poquito duras ya que pues no llegaba la clientela mucha gente no me conocía algunos que querían ver mi trabajo y de repente pues no tenía trabajo que mostrar ¿por qué? pues porque no había trabajado para nadie entonces es ahí el problema cuando empiezas a querer ser productor musical y no encuentras pues la forma para darte a conocer con la gente para que te reconozca como productor musical o como arreglista o que quieras hacer arreglos musicales yo lo que hice cuando mis inicios esto hace como, que será como unos 3 años atrás cuando inicié en este mundo de lo que es producir música pues tuve que hacer lo que muchos pues hacen o empiezan a hacer hablar con amigos y este, más que nada pues ofrecer tu trabajo gratis, o sea no voy a decir que vas a hacer tu trabajo gratis toda la vida sino fue una forma de dar a conocer mi trabajo entonces conocí a amigos que cantaban y decía pues sí, te hago los arreglos musicales te hago la música de tus canciones incluso si no le hace que sean covers yo te hago las pistas y de esa forma fue que como fui yo este, dándome a conocer este, y de esa forma ya fui creando mi portafolio de trabajo pues ya que pasaron algunos meses pues ya empecé a, como se dice, a tener mi computadora trabajo que mostrar para los clientes que, que empezaran a hablarme otra forma que me ayudó bastante pues para entrar en este rollo de la música fue pues crear mi página de Facebook y lo que hice fue pues buscar este, compositores, compositores y agregarlos que no te de pena este, buscar este, amigos y agregarlos a tu página de esa manera pues ellos se fueron a, uniendo a mi página y yo este, fui subiendo videos a, de la música que había hecho con, con los recién clientes que, que había conseguido y este, fue como una manera pues de mostrar, eh, mostrar mi, mi trabajo, mi, mi producto y de esa manera fue como fui creciendo, creciendo poquito a poco y hasta dedicarme pues ya como que me dice 100% a lo que es ser productor musical porque al principio pues tenía, a, otro trabajo, eh, en el día iba a trabajar este, como un part time o un trabajo de tiempo extra y, y pues en las tardes o en la noche pues me dedicaba a hacer música entonces de esa manera pues me fui balanceando, fui ayudándome realmente pues lo que me apasiona pues es la música, yo quería dejar el otro part time quería salirme lo más pronto que quisiera pues y, y dedicarme más que nada a, a, a lo que es producir música otra forma de, de que me ayudó bastante fue pues crear este canal de YouTube eh, realmente yo empecé a hacer videos haciendo arreglos musicales, este, filmándome eh, creando pues contenido aquí en YouTube pero, eh, me ayudaron bastante, o sea, en un principio no, no me dediqué al 100% a subir videos porque hacía un video cada mes o, o dos o tres videos por mes, no le tomaba, no le tomaba mucha, mucho interés a lo que es YouTube, ah, para hacer este, eh, videos o arreglos musicales para que me vieran como estaba trabajando porque, pues ya tenía clientes de Facebook que me, que me hablaban entonces ya, ya tenía, este, mi base pues de, de algunos ciertos clientes que ya me estaban, este, pues mandando trabajo y descuide un poco de lo que es la página de YouTube pero de un, de repente para acá, este, empecé a recibir llamadas que, que me decían, ¿no? pues te vimos, eh, en YouTube y ya fue que Facebook, ya, haz de cuenta que en Facebook ya fue menos, eh, eh, la clientela que me estaba hablando de Facebook porque en realidad, pues en Facebook tienes amigos y pues esos ciertos amigos que tienes en Facebook, pues, a veces, pues, este, se aburren, se aburren entonces, de repente, pues, no todo el tiempo van a hacer arreglos musicales con Tim porque tienen que buscar ellos también, otros estilos, eh, porque no se pueden, a veces, este, dedicar, pues, a hacer canciones y, y hacer un solo estilo de un solo arreglista entonces, ellos también, este, tienen que buscar otros arreglistas musicales para tener otros diferentes estilos entonces, ahí a veces también fui perdiendo de repente algunos clientes y vi que en YouTube ya, este, me estaban llamando de diferentes lugares y ya todos los, las referencias que me mandaban eran más de YouTube entonces, fue que por eso, este, me dediqué, eh, de, eh, el año pasado para acá del inicio del año 2016 hacer unos videos un poquito más, este, más seguido o sea, ya no eran tan seguidos como ya lo estoy haciendo últimamente sino que estaba haciendo un poquito videos más seguidos acerca de, de cómo hago los arreglos musicales y de esa forma fue que me fui enfocando más en hacer arreglos musicales pues, empezando el año pasado, pues, fue que ya dejé mi, mi otro trabajo, mi otro parta mi otro, mi otro trabajito extra que tenía por ahí, este, y de esa forma, pues, ya fui creando nueva clientela, nueva clientela que se fue agregando a YouTube y de esa manera, pues, vas creando tu éxito y no necesariamente tienes que ser exitoso grabando o colaborando con artistas con grandes estrellas de, de, o personalidades del, del mundo del espectáculo sino que puedes ser exitoso también trabajando con gente independiente, con artistas locales este, el éxito en realidad, pues, no es en sí estar trabajando con estrellas del mundo del espectáculo sino el éxito es que ya estés, este, haciendo música, produciendo música haciendo lo que a ti te gusta y, por supuesto, colaborando con mucha gente que, que, a veces tú los puedes pensar que son artistas locales pero no sabes si un día uno de ellos puede saltar a la fama y de esa manera, pues, tú también te vas, te vas pegando, pues porque van a decir, ¿dónde hicieron los arreglos musicales? ¿Quién, quién produjo este disco? o ¿quién hizo este trabajo? entonces, esa persona, pues, que ya le tocó, pues, la, 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 la suerte de ser famoso te va a llevar a ti de la mano, entonces, al éxito entonces, digamos, éxito, pues, éxito famoso porque realmente el éxito, como les digo, es cuando ya empiezas a hacer, eh trabajos de producción musical, este, que solamente te dediques a eso producir música, eh, que ya no tengas que depender de otros trabajos sino que te dediques a lo que te gusta, que le eches ganas, que te, que te apasione, pues, lo que estás haciendo ahorita a mí, lo que me ha apasionado últimamente bastante es, eh, compartir ideas compartir ideas con todos ustedes, compartir, este, mis experiencias como productor musical eh, compartir, este, la poco, la poca sabiduría que, que tengo compartirla con todos ustedes y de esa manera, pues, este, es como, me ha estado apasionado por hacer más videos en YouTube, eh, seguidos y, por supuesto, nunca paro de hacer, de hacer producciones porque, eh, cada día me están hablando más clientes entonces, yo trato ahorita de balancear mi trabajo trato de no trabajar demasiado, o sea, porque tampoco te vas a matar haciendo arreglos a fuerza o sea, tienes que hacer la música con ganas, con motivación si, aunque hagas un arreglo o dos arreglos al día pero si lo haces con pasión y le pones las ganas y las buenas vibras a, a esa producción o ese arreglo musical es más bonito que hacer cantidad de, de arreglos musicales y no ponerles, como quien dice, esa buena vibra, buena energía para cuando el cliente reciba la canción pues sienta que, que, que hubo, que hubo esa energía positiva para hacer su, su música entonces, eh, a veces no es necesario, pues, hacer tantos arreglos sino hacer uno o dos arreglos musicales pero con pasión y, por supuesto, te da tiempo también otra pasión de hacer videos así es que, esa es una manera de ser exitoso es como arreglista, como productor musical más que nada, darte a conocer eh, en las, ahorita hay muchas oportunidades en las redes sociales entonces, yo pienso que no hay excusa para decir que no, no puedes ser exitoso sino que es cuestión de tiempo de que le estés echando ganas todos los días hay que ser, como siempre digo, un dragón dragón, ese es mi lema ahorita hay que ser un dragón, porque el dragón significa que eres aventado, que le vas a echar ganas que no te midas, eh, que no pares pues, que siempre sigas adelante que vueles, vueles hacia el frente así es que, hay que ser un dragón en esta vida para, para salir adelante y yo, eh, en estos momentos pues, eh, le he estado echando bastante ganas a lo que es hacer videos, hacer contenido para YouTube, creando ideas, este haciendo videoblogs, compartir, este mis experiencias con todos ustedes haciendo música, produciendo música y, este, por supuesto todo lo hago con pasión o sea, porque sin la pasión, sin la pasión pues, eh, realmente pues, no hay vida en lo que quieras, eh, proyectar en cada, cada creación así es que, ahorita no hay excusa para todos los nuevos productores que, que se quieren iniciar en este ramo de producir música hay muchas redes sociales donde te puedes dar a conocer este, empieza por a trabajar con amigos hacerles, hacerles música trabaja con ellos de esa manera vas formando tu folder, tu, tu currículum de trabajo, empieza a subir ese currículum de trabajo a las redes sociales pon tu información haz videos haciendo arreglos musicales no te detengas en este, en este mundo de, de producir música para todos así es que, eh, no hay de que ah, ya, ya, ya el productor musical es mi competencia no, no, para nada aquí, en este, en las redes sociales hay pan para todos así es que, no, no te fijes en que, si aquel o aquel o aquel ya, ya, ya ya están haciendo arreglos musicales que son tu competencia tu competencia para nada o sea, todos tenemos aquí, este ah, de donde agarrar entonces, no hay, no hay competencia aquí, más que nada eh, sé tú mismo cuestión de echarle ganas ser un dragón experimentar cosas así es que, para mí eso, eso es ser un productor exitoso echarle ganas nunca pares y por supuesto pues aquí quedó este videoblog ojalá y les sirva de, de gran ayuda para todos los nuevos productores a mi experiencia lo que he pasado así es que echenle ganas echenle ganas gracias amigos por ver este videoblog si te quieres suscribir a mi canal por favor suscríbete si eres nuevo en este canal suscríbete si consideras suscribirte deja un grandioso y exquisito like me ayudan bastante en mi canal por supuesto este, comparte mis videos ponlos en tus favoritos para que los tengas ahí los puedes ver las veces que tú quieras y por supuesto sígueme en mis redes sociales Facebook Arreglos de Poca M Instagram Arreglos de Poca M y por supuesto como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video estás escuchando a Prensa Lanzar y sus arreglos de Poca M